Tenía muchas ganas de probar a esta muchacha, pero en modo de Godzilla Ah no, si hay este, si hay mutación Es que no me había dado cuenta que aparte de Max, esa PAM tiene munición ilimitada Así que vamos a probarla, a ver que tal nos va Esperemos ver un poco más de acción Espero que sea mejor que Max Porque si las quiero subir A ver, si aplica la mutación, ¿verdad? Uy, soy Godzilla, primero soy Godzilla A ver, ¿cómo van en este evento? Ya lo completaron ¿Qué les han salido en los huevecitos? Eso Dale Bien, ahí Destruye, destruye, destruye Como roje Vamos ahí Más edificios Bien ahí Ni modo A ver, vamos a ver si tengo munición infinita Antes de volver a hacer Godzilla Cuidado Esa PAM tiene munición infinita Así que no debe ser un problema acabar con ese Godzilla Te digo, o sea, con la munición infinita de la PAM Es mucho más fácil Como me acabo el Godzilla Bien rápido Todo con la munición infinita de esta muchacha Prácticamente te vuelves invencible con munición infinita Mira como le sigo dando al pobre Godzilla Ni el Godzilla le hace tanto daño como yo Uy, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vamos Bien ahí Cuidado, cuidado, cuidado Uy, me dio con el rayo Ese sí no lo aguanto Vamos Volveré a hacer Godzilla A estas instancias de la partida quisiera hacer más este Ah, me hizo doble rayo Fallé, 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 fallé Vamos otra vez No, ahora no voy a hacer Godzilla PAM munición infinita voy a hacer ahora Mira, es que te digo que la munición infinita les da todo Cuidado ahí Que no me dé el rayo, que no me dé el rayo Es que ¿Cómo tiene el rayo? No quiero perder esta partida porque soy PAM Munición ilimitada Sí, a fuerzas Fuiste Vamos, ataquen, ataquen, ataquen Bien ahí Cábense ese 26 contra 36 de daño Vamos PAM Vamos, vamos, vamos Eso, bien Acábatelo, acábatelo PAM Tú tienes munición infinita Godzilla no tiene Ay, ay Me lo acabó el pobre de Godzilla 18 Vamos, vamos, vamos Hijo Bueno, bien Bien, bien, bien Cuidado, cuidado, cuidado Vamos Bien ahí Oye, es que sí Tener munición ilimitada Te hace toda la partida Siguiente Vamos a ver si quieren volver a jugar Si no, pues a ver con quién Uno de tares Pero al menos ya conseguimos el primer huevito Ya me han dado bastantes mutaciones Así que espero ya me den un brawler o algo A ver No voy a ser yo Godzilla Sí tú Es que yo con munición ilimitada Te puedo ayudar más ¡Cangos! ¿Cómo cargan el rayo tan rápidamente? Vamos Aunque te escudas, brother Eso no se hace Eso no se hace Vamos, vamos, vamos Más destrucción Más destrucción Oye, ese brother ¿Qué no ataca o qué? ¿Tiene el rayo? ¿Tiene el rayo? No, eh Es que no me gusta hacer Godzilla La verdad Porque Te ataca muy despacio Te digo O sea Ay, no puede ser Entre ser Nita Y ser Godzilla Vamos ¿Qué pasa con el internet? Yo tal vez soy Godzilla Vamos Bien ahí, Godzilla Muy bien Vamos a destruir acá Porque Bien ahí, bien ahí Ese Godzilla Ahorita vas a caer Pero pues ya ni modo Hice bastante destrucción Yo Vamos a ver La que sigue Aquí estamos Ataquen, 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 ataquen a esas niñas Ya se quedó y pasmada Ya no quieren jugar Destruyan, destruyan, destruyan Destruyan, destruyan Destruyan, destruyan, destruyan Ah, ya quiere jugar otra vez No, pues ya no Ya se te acabó Oye, lo malo de que tiene Es que siento que baja más Mike Bueno, Max Que Esta ruca Vamos, vamos, vamos 58 de 40 Bien ahí No te enfoques en ese brother Porque Nada más te está distrayendo Para no Más, 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 más Bien, bien, bien 58 contra 37 Aunque tenga el rayo No me vas a hacer nada Aunque tenga el rayo No me vas a hacer nada Vamos No soy el estelar Yo aquí en esta parte Destruye, destruye Bien, ya llevamos Racha de 12 A ver Pam, pam, pam Volver a jugar Es que te digo Que tener munición infinita Lo es todo En este juego Vamos A ver Si eran los mismos No, vean Chin Godzilla Pues a destruir A destruir 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 Para que no tengan Norte a esconderse Destruir 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 Yo creo que esta Nos van a ganar Porque no estoy haciendo nada Vamos Vamos Ni siquiera El rayo Tras 500 Le están bajando Todo No, ya fuimos Ya ni siquiera Para ir a defender Yo creo Que ahora Si nos enfocaban Más en hacer daño Que en defender Deja a ver Si puedo ayudar Que no Ya nos queda 18% Que puedo defender Esta si la perdimos Y nada más Por Decidiosos A ver Mínimo A ver Si podemos Hacer algo La esperanza El último Que muere Otro Oye No se vale A ver Que podemos Hacer 5% No Esta si la perdimos 10% Pues ya Ya que me queda Gáname No puede ser Que con el 2% Esta vez sobrevivo Que tienen que destruir Todavía Para No pues El rayo Me ganó Oye Me aplican Más a mi El rayo Que al propio Godzilla Bueno Ya era mucho Vamos a ver La que sigue Volver a jugar Ay No puede ser Esta que sería La cuarta Si faltan 2 Pero si es muy útil Esta Esta mutación Me gusta No voy a agarrar El Godzilla Agármelo Es que es muy lento Dale 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 Bueno Se acabó Pero acá Espérame Espérame Deja Deja Le doy Este gordito Porque si no Si te digo Que Esta muchacha Es Imparable No puede ser Es que estos No me ayudan En nada O sea Si defendieran Un poquito Un poquito Aunque sea Bien Bien Ahí Tú Fernandito Ahí Déjale Aviento otro rayo Para que no andes De ahí Y no Le dio Se salvó Vamos Espérame 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 Cuidado Ahí No puede ser Bien que agarró Al Godzilla Pero pégale Acá O sea Hay que defender Acá No Pues si le das Bien Tiene ese rayo Ahí Tú Ángelo ¿Cómo se llama Ese? Si no La neta No te salvas Pero de no Te salvas Destuye 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 Tú Pam 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 Ya tenemos Más daño Nosotros Pero Casi Fuiste Brother No pudiste Contra la Pam Destuye 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 Es que no puede ser Güey ¿Por qué? No hacemos Tanto daño Ah De veras No me acordaba Que también Frank Ya tengo Su mutación De Frank O sea Si eres útil Pero haces poco Daño Entonces Voy a tener Que usar A mi amigo No Pues ya No Dos Perdidas No puede ser Es que no quiero Cambiar Porque Bueno Ya ni modo Me tocará Cambiar Y abrir Quería abrirlos Así todos De un jalón Pero Necesito A Frank Lo necesito Urgentemente Vamos a ver Que nos dan Por lo mientras Épico Puntos de fuerza Bien Huevito Vamos Épico Nuevo Ícono De jugador Bueno Y en los Estos Huevitos Cuántos Tengo Me faltan Dos Si voy a usar A Frank Frank Es más rápido Y rompe muros De martillaz A ver Si es cierto Vamos a ver Que tan fuerte Se vuelve Frank Seis Minutos Si se supone Dos Franks Cuidado Con dos Franks Sale Bien ahí Espérame Deja Le doy yo Al Godzilla Porque si no Debe empezar A hacer Bastante daño Vamos Frank Pues si se nota Un poco más El rapidez De Frank O sea No quiero Desmentirlo Pero si se nota Vamos a usar Otro poder De Frank Bien ahí O sea No lo rompe Tan así Pero si ya Y aquí me va A fulminar Este brother Del porqué A ver si me pongo Músico Pero mi duda Es por qué No Por qué Le daba Hacia el otro lado Uno Voy contra él Voy contra él Voy contra él Aunque te escondas Te va a llegar Tu hora Tiene ahí Tiene ahí Frank Corre Frank Corre 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 Pésimo internet Pero bueno Acá le damos Acá le damos Y lo pulverice Te digo que ese Frank Era la clave Del éxito Vamos a ver Si repetimos Ay no pudimos repetir Se salieron todos Creo Tenemos otro huevito Y vamos a ver El último El último A ver El último Ay 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 60 Godzilla Destrucción Vamos Nita ¿Quién agarra Al Gochilón? ¿Este qué es como Un renacuajo? Me tiró ahí Me Me encapsuló No sé qué me hizo ahí Como que Lanza un arponcito O algo No Frank Es hacia el otro lado Frank Ya me encapsuló ahí Es que no entiendo Por qué Si le mando Hacia debajo Al lugar Hacia arriba Este Godzilla Nos está destruyendo Voy sobrestechando Casi me gana Bueno al menos Los entretero Para que mi equipo Bajara más Vino ahí Vino ahí Frank Deténlo Deténlo Deténse Godzilla Casi 8% Bien Ah no No están 5% Deja a ver si aguanto Aguanto un poquito más Para que mi equipo No ya Mi equipo cayó Ah bien Bien Tenemos 1% Pero No lo dejen llegar Porque quiere llegar acá Y era el otro 8% Ni modo Perdimos Pero bueno Vamos a ver Qué mutación Me logran dar Espero y me den Una buena mutación O un personaje mínimo Poderes Bien Aquí que tenemos Monedas Bien Cuántos obtuve Tars y Tars No Bien Vamos a ver Huevo Número 1 Mutación León genera Dos clones Después de usar Bomba de humo Bien Ahí A ver el otro huevito Que tiene Oro Y este Otra mutación A ver Revolveres de col Pueden destruir el terreno Y tiene más alcance Bueno Parecen buenos Pensé que me iba a servir Más la pan Pero no Me sirvió más franco Bueno Más o menos Depende del equipo Con el que te toque Gracias por ver el otro huevito